A través de un informe especial de Noticiete, el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal anunciaron la evaluación de casos de algunos reos que califican para el beneficio en la redención de penas. El organismo judicial se refirió al Torán. Recientemente, Noticiete informó acerca de las intenciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación y Defensa Pública Penal de implementar un programa de redención de penas a reos que así lo ameriten. Sin embargo, la Presidenta del Organismo Judicial indicó que hasta hoy no recibió propuesta oficialmente. Tendríamos que conocer el proyecto para poder opinar. Para dar una opinión al respecto hay que analizar la propuesta, hay que revisarla, obtener dictámenes y luego entonces ya con propiedad poder manifestarse al respecto. Yo no he recibido ninguna propuesta. Sin embargo, algunos representantes de las instituciones involucradas en el tema manifiestan que es necesario que quien pueda obtener su libertad, al menos con restricciones, la recupere y así reducir el hacinamiento en las cárceles del país. En semanas anteriores, un juez determinó que Beatriz Ofelia de León, implicada en el caso Cicavisa, debe cancelar los servicios prestados por patrocinio de la Defensa Pública Penal. Sin embargo, la cancelación aún sigue pendiente. Hasta este miércoles, Beatriz Ofelia de León no ha cancelado lo adeudado al Instituto de la Defensa Pública Penal por concepto de servicios prestados durante las audiencias en el caso Cicavisa. Hasta este momento no se han hecho efectivos debido a que manifiesta a su esposo no tener los recursos, ya que efectivamente lo único que se logró liberar fue la jubilación de la licenciada Beatriz Ofelia, no así todos los demás recursos que ellos podrían tener, como es la jubilación, incluso del esposo, que también está embargada, y los otros bienes. Así que nosotros estaremos atentos al momento en que haya alguna liberación de esos recursos. Los recursos no superan los 10 mil quetzales. Según Stalin, esta situación es parecida a otras donde involucrados en hechos delincuenciales deben cancelar por el mismo concepto. Sin embargo, incumplen y aumentan la problemática presupuestaria de la institución, que califica a su titular como preocupante. Entonces, creo que es importante para poder respetar el debido proceso y las garantías individuales que exista un número suficiente de abogados defensores que puedan estar presentes en estas audiencias y que no se retrasen en las primeras declaraciones, porque entonces estaríamos incurriendo ya en violaciones a nuestra carta manda. Jorge Cabrera fue juramentado como nuevo director del INACIF y tras asumir el cargo, el funcionario se refirió a las estrategias y retos que tendrá al frente de la entidad. Jorge Mery Cabrera fue juramentado como nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses quien indicó que la principal misión del INACIF es aportar los elementos de prueba de forma transparente para el fortalecimiento del sistema de justicia. Hay algunas cuestiones que hay que reforzar, como son el trabajar en equipo y el trabajar en comunión con todos los demás actores del sistema de justicia. El tener un enlace con cada uno de los medios de los que persiguen penalmente de la defensa pública penal y del organismo judicial. Creo que es algo importante el poder tener medios y enlaces para poder brindarles una calidad de servicio. Indicó que su compromiso es garantizar la custodia para beneficio de los procesos judiciales. Tengo que ser garante de esa cadena de custodia. Tengo que ser precisamente el aportar en los elementos materiales y los elementos científicos es parte importante de una cadena de custodia que sea confiable, con integridad e identidad de la misma. Por lo tanto es un compromiso del director el mantener esa cadena de custodia. Agregó que entre sus primeras acciones está elaborar un diagnóstico de la institución para fijar las líneas de trabajo. También garantizó el compromiso para la información con los medios de comunicación.